Buena, que buena de especia Buena de Osvaldo, que buena Buena de Osvaldo 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 ¡Gracias! 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 Por fuera, 10 días, no para nadie. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Así es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pap! ¡Gracias! ¡Un pop winner! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Que d�시ioso! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No Center! ¡Hey! ¡No City! ¿Quién es eso? ¡Gracias! 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 Se acabó el tercer periodo. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! A la cuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva!